A ver, estoy en el último piso del edificio, aquí en calle Versailles, se cortó la luz y hay unas luces arriba dando vueltas y no teníamos idea qué es. Está lloviendo como un poquitito, pero en realidad ni idea qué diablo es esto. Serán, no sé, qué diablo es esto, qué diablo es esto, y se están contando, wow, qué mierda es esto, helicóptero no creo. A ver, allá está, no sé cómo se llama esa torre, pero insisto, sé que hay unas luces muy extrañas. Está empezando a llover, no creo que sean luces de foco o faro, porque se vería la estela o se vería la, tipo luz Batman, no, no sé. Wow, qué diablos es eso. Vamos a colocar un poquito aquí en un techito que hay, que no llegue tanto, pero, bueno, la estoy tratando de identificar, wow, eso fue una especie de lujo, porque como está lloviendo, esto está en el techo, esto está arriba en el cielo, ahí está, ahí está el punto de referencia, esto es Ciudad de México, y ahí las luces, pero son solo luces. A ver, no hay mucho, no hay mucha definición, está medio borrosa la imagen, pero... Guau, es algo extraño. Avión, claramente no es helicóptero, no creo que se esté paseando sin sentido, así dando vuelta. Está muy extraño. Y de repente hay luces como si fuese, mira, esa fue un trueno, rayo, no, no sé lo que se llama, bueno, se iluminó el cielo, no tengo idea de cómo se llama eso. Oh, God.